Hola a todos, bienvenidos. Una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Este lunes contamos con Antonio Canova, quien es un profesor liberal de derecho en la Venezuela comunista. Entonces, la primera pregunta, Antonio, ¿cómo se lleva eso de ser un profesor liberal de derecho en la Venezuela comunista? Mira, qué gusto conversar contigo, Eduardo. Y te voy a decir algo. Es más fácil, es fácil ser profesor y más de derecho en un país comunista en Venezuela. Por lo menos más fácil que en España. ¿Por qué? Claro, posiblemente yo con unos riesgos que un profesor en España no va a correr. Pero tú como profesor de economía liberal debes estar discutiendo en la mitad del tiempo qué pasa con los alumnos. Yo te digo, en Venezuela es distinto porque los venezolanos, los alumnos venezolanos, con los que me he topado ya en los últimos años, han vivido una hiperinflación. O sea, han visto lo que es el mercado negro, la escasez, han visto la pobreza, han visto por otro lado un grupo que se ha enriquecido y que ha aprovechado de manera descarada, abusiva del poder. Con lo que uno le explica las ideas básicas del liberalismo, la importancia de la libertad individual, de la autonomía de las personas. Y ya los muchachos lo entienden. O sea, yo he comenzado cursos en los que, pregúntalo tú, bueno, tú sabes que no, pero hay una clase aquí en España. Todos han dicho, el Estado hay que reducirlo al máximo. Desde antes de empezar. Entonces yo me consigo con, yo es liberal, estudiando clases de derecho, de derecho constitucional, básicamente. O de justicia administrativa. A los últimos alumnos de la carrera de derecho. Y le hablas de las ideas liberales y quedan realmente sorprendidos. Entonces yo como profesor, si uno como profesor mide lo que uno logra transmitir, marcar en sus alumnos, no solamente es fácil, sino que es una de las más gratificantes actividades que yo hago. Ser profesor liberal en Venezuela es fácil y es, como te digo, increíblemente, las ideas calan fácilmente porque es explicar teoría de una realidad, de una práctica que ya la gente de esta generación ha vivido. Complicado es con lo de mi generación o generaciones anteriores, pero con los jóvenes. Yo como profesor universitario. Es más fácil que español. Y no te encuentras mucha incidencia entre algunos alumnos, porque entiendo que habrá alumnos ligados al régimen, cercanos a él, o que les hayan comido ya la cabeza, ¿no? Entonces nunca has tenido algún alumno problemático, especialmente problemático, que no solo no esté de acuerdo, sino que esté pervientemente en contra de ti. Mira, pasaba, pero desde hace por lo menos cinco años, no. Es decir, ninguno, por más que, fíjate, la formación del derecho, la formación del derecho en Venezuela, como en España, yo soy doctor acá en España, desde la Carlos III, investigué sobre las diferentes formas de justicia constitucional en Iberoamérica. Yo lo que he visto, en definitiva, en este, el derecho es un verdadero problema, porque la gente termina sometida pensando en un derecho que no es más que legislación. Entonces, los alumnos llegan a quinto año en Venezuela, entendiendo el derecho como legislación. No han leído nunca Bruno León, por ejemplo. No han visto el derecho como una institución evolutiva, sino como una, un mandato que sale de la voluntad popular del legislador. O sea, todavía se piensa en el contrato social. Entonces, cuando uno le ordena las ideas a los alumnos, con que lean un, con que lean a Bruno León, este, ya les cambia totalmente la visión del derecho. Ya no es un derecho impuesto de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Y eso tiene una importancia enorme que ustedes, los liberales y los economistas liberales, no han visto, Eduardo. Que es que no, ese grupo, que son los abogados, los que hacen el derecho, y que si tú ves los legisladores, la mayoría son abogados, tienen esa visión de arriba hacia abajo. No conciben soluciones que surjan de la sociedad. Y está ese tema. La visión del derecho es estatista, por un lado, pero por el otro lado, cuando los alumnos llegan a los últimos años, o se consiguen con algún profesor, que les enseña la otra parte de la biblioteca, que es lo que yo intento hacer a través del método socrático, con lo que yo hago es preguntarle. Y preguntarle, y preguntarle, y además hacerle molestar para que sigan leyendo. Cuando leen sobre esto, ordenan el derecho, y se dan cuenta que el derecho también viene de abajo hacia arriba, y que el derecho debería ser algo muy diferente a lo que quiera el legislador, que a fin de cuentas, bueno, es la voluntad de la mayoría que tiene el poder. Y con los otros profesores, o con la universidad, o sea, con los alumnos, dice que en los últimos cinco años ha ido mejor la cosa, ¿no? No ha habido tanta oposición, que es más fácil. No, no, no. La verdad es que no ha habido tolerancia total, y más bien, amigo, mucho respeto a ese nivel. Pero, de que es una visión minoritaria, y ahí sí cuestionada, es cierto, en especial, en especial no solamente el derecho, sino el derecho constitucional, el derecho público, el derecho administrativo. Yo vengo del derecho administrativo. El derecho administrativo realmente es un problema para la libertad, porque el derecho administrativo significa que el Estado, las técnicas jurídicas, es decir, obligatorias, por las cuales el Estado puede entrometerse, interferir, regular, dirigir, la vida de las personas. Entonces, el derecho administrativo parte, por ejemplo, de no aceptar la propiedad como un derecho fundamental, sino más bien que tiene una función de interés general, una función social, que puede ser, bueno, manipulada por el legislador. Y salen una serie de teorías y de ese derecho administrativo que tuvo por origen, es justificar darle poder al Estado, que es la esencia de lo contrario a las ideas de libertad. Y con todo y eso, mira, no es complicado porque, bueno, los profesores también entienden, aunque, y han tenido acceso ya a toda esta bibliografía de la que yo le escribí acá, y han una visión más amplia, y sin duda que también allí yo veo un cambio, un cambio interesante. Y mira, yo no fui el primer liberal allí en Venezuela, o sea, en Venezuela en los años 80, Carlos Rangel explicaba en su libro El Buen Salvaje, El Buen Revolucionario, El Tercer Mundismo y otros más. Y con toda su labor, él venía ya hablando abiertamente sobre el desastre al que nos encaminábamos, fíjate. Venezuela es un caso interesante, porque Venezuela es democrática, rica, para 1995 ya Chávez llega al poder en 1998, la Constitución es de 1999, y de ahí ya comienza a hablarse más que de un Estado social, de un Estado ya socialista. Pero Estado social, aunque no lo decía la Constitución, ya éramos. Para 1995, es decir, cuatro años antes que Chávez, Venezuela ocupaba el último lugar de libertad económica, solamente superada por Cuba. O sea, Venezuela tenía, el Estado venezolano tenía el control absoluto de la economía. No solamente tenía el petróleo en monopolio, sino que además de eso, tenía, bueno, ya que el petróleo ya era el 90% de la economía. Entonces, nosotros fuimos llevando en nuestro camino de servidumbre, los venezolanos, y bueno, eso va degenerando en tiranía, en demagogia y en tiranía. Esa evidencia queda allí y marca, y tiene mucha importancia. Fíjate que yo, mi esposo se dedica a la literatura, entre otras cosas. Y para ella es importante las historias personales. Y yo me pongo a ver el tema de las historias personales en Venezuela, y todas son más o menos similares en la manera como el Estado ha intervenido, y lo que ellos quieren es que los dejen libres, en paz, trabajar, emprender, que no me moleste. Mi ley en Davos acaba de hacer un discurso que ha tenido millones de vistas. Las redes sociales, además, en eso son maravillosos. Y fíjate cómo mi ley comienza hablando de su historia personal. Lo que dice es, yo vengo de Argentina, y hay 80 años hablándome de la justicia social. Ustedes están escuchando de justicia social hace 10 años. O sea, me le está diciendo, hey, yo vengo del futuro. Y le estoy hablando de alguna forma con lo que nosotros hemos vivido. Y si ustedes siguen por ahí, ustedes, europeos, en Suiza, siguen por ahí, ustedes no están exigiendo a que les pasen esto. Y lo que les ha pasado a los argentinos es 140% de inflación al año. Bueno, Venezuela tuvo no sé cuántos millones por ciento de inflación al año durante 2017, 2018. O sea, el Bolívar dejó de valer. Comprar un Bolívar, cuando Chávez llegó al poder, eran 500. Ahora tienes que ponerle a eso, tienes que agregarle 14 ceros. Y es que no sé qué número sería ese. O sea, de lo que se han desvaluado el Bolívar. El Bolívar ha dejado de existir. Eso lo ha vivido el venezolano. Y eso nos marca y nos abre, entonces, a entender la, la, bueno, las ideas básicas del liberalismo que se aplican al derecho, que se aplican obviamente a la economía y que se aplican al resto de las ciencias sociales. Aparte de, de profesor, has ejercido también como abogado, ¿verdad? Bueno, fíjate, sí. ¿Y cómo es esa experiencia de ser abogado en Venezuela? Allí es más complicado porque, sí, yo soy socio de un bufete, un bufete en Venezuela de abogado, director del área de derecho administrativo. Y este tipo de preguntas, además, siempre se hacen. el derecho administrativo en Venezuela dejó de existir, si lo vemos desde el punto de vista de que debe ser un derecho que garantice, que asegure a las personas. Básicamente, al perderse las instituciones del Estado de Derecho y en este caso la independencia judicial, lo que ocurrió es que nadie le ganaba al Estado. Y tan es así que nadie le ganaba al Estado que una de las cosas que con un grupo de profesores, amigos, alumnos, creamos una organización, hicimos algunos estudios, mira, nos leímos 45.000 sentencias del TSJ venezolano desde el 2004 al 2013. 45.000 sentencias en las cuales era parte del Estado venezolano. Nunca perdió. Ahí estaban las evidencias en forma estadística. Nunca perdió. Yo me acuerdo diciendo en la Comisión Interamericana al grupo de Venezuela que quien me enseñara en una sentencia donde el Estado ya ha ganado y ya toda mi investigación se perdía. Entonces, ¿cómo es ejercer el derecho y el derecho público en Venezuela? Bueno, obviamente que si no hay las condiciones institucionales, el derecho deja de ser un instrumento que ayude. con lo que fíjate, estoy dedicado a ser profesor y hablar del liberalismo y yo creo que con eso te responde en buena medida cómo es el ejercicio del derecho en Venezuela. Y estamos hablando mucho de ser profesor en Venezuela, abogado en Venezuela, pero ¿cómo es vivir en Venezuela? ¿Nos puedes describir un poco la situación de Venezuela ahora mismo? Mira, en Venezuela ahora, este año debería haber elecciones. Digo debería haber porque de cuenta el control que viene Maduro sobre todo los órganos podrían llevarlo a tomar la decisión y justificar, eliminar la la elección presidencial que debería haber. Digo presidencial porque el presidencialismo como sistema también habría que revisarlo. En Venezuela todo depende de la elección presidencial. Y las dos opciones son el gobierno, el régimen que no va a querer hacer elecciones o hacerla intentando. Una de las investigaciones que hicimos se llama Elecciones Auténticas en Venezuela y una de las cosas que vimos es que hay en el registro electoral, en el padrón electoral de electores hay como cuatro millones y medio de electores que no se sabe quiénes son, que no existen. Posiblemente sean más. En esas elecciones hay una candidata liberal, María Corina Machado. Ella ha dicho abiertamente con todas sus letras que ella sigue las ideas liberales y ahí presentó recién un plan de lo que sería la base de su gobierno en donde los asuntos, los temas los enfoca desde una perspectiva y los propone resolver desde una perspectiva liberal. O sea, que es algo impensable. Decirlo lo es, ¿no? Ajá. Que más que solo decirlo porque será lo que te iba a preguntar ahora, si solo lo dice pero tú también estimas que lo es. O sea, tú lo has visto y sí que... Yo la conozco y lo es. Vale, vale, vale. O sea, yo la conozco y lo es y además ella lo cree y está muy convencido que vamos a llevar adelante cambios, transformaciones liberales. Por ejemplo, en materia de educación. La educación en Venezuela está estatizada en un monopolio estatal al 100%. Se permiten en escuelas privadas pero las escuelas privadas tienen que seguir el programa hasta los días el uniforme que tienen que utilizar los niños con los que las escuelas privadas son concesionarias diría un administrativista del Estado con la educación es totalmente estatal y lo que se está proponiendo lo que ha propuesto María Corina es algo que ya yo venía estudiando y viendo que estaba ocurriendo de hecho de facto en la Venezuela de hoy que es que los padres las madres la familia están pagando pagando para sacar a sus hijos de las escuelas públicas estatales y llevarlos más bien a escuelas de la comunidad a microescuelas son emprendedoras educativas maestras que dicen dar tareas dirigidas pero que realmente por lo que hemos investigado digo investigado porque es un grupo de investigación entre ellos este profesor Klaus Jaffe dedicado al análisis de esta realidad educativa en Venezuela allí es donde los niños están aprendiendo y de hecho bueno estamos buscando las evidencias de si eso es lo que está pasando y si es bueno analizarlo desde un punto de vista lo más objetivo empírico posible y fíjate que eso tiene una incidencia enorme en la concepción de los derechos humanos porque como se entiende que lo dice un profesor de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo los derechos humanos en Latinoamérica e incluso buena parte de los autores españoles lo concibe así yo creo que es la visión predominante los derechos humanos son una obligación que debe prestar garantizar es prestar el Estado y eso es darle un poder enorme al Estado y darle ese poder con la excusa de que va a satisfacer los derechos sociales bueno es darle poder al Estado y disminuir en definitiva la capacidad la independencia de los individuos de las personas entonces aquí se está planteando se está viendo como el derecho humano fundamental a la educación como derecho social no puede ser equivalente a los derechos ya individuales y como más bien las personas han creado como una especie de orden espontáneo porque a fin de cuenta si un orden espontáneo es ubicuo te digo James Tully descubrió que eso ocurría en los países africanos y en la India hace ya veintitantos años y sigue ocurriendo en buena parte posiblemente está ocurriendo en España déjeme decirte esta era una de mis preguntas si efectivamente está emergiendo un orden espontáneo y disruptivo en la educación que sé que es una de las preguntas que te has hecho y de las que las que has hablado y por lo visto si no entonces yo creo que sí y mira y revisa qué está pasando en España porque a mí me huele que también está ocurriendo algo importante en materia educativa al margen del de la regulación estatal yo me la yo o sea yo veo en la calle centros de ayuda escolar por cantidad y no recuerdo el número pero son unos cuantos miles de millones de euros al año que invierten las familias en justamente una educación complementaria o alternativa paralela para sus hijos y habría que ver cuántos se gastan también en extracurriculares que puedan ser interesantes ya no solo de deportes sino extracurriculares que podríamos calificar como académicas igual a mi hijo quiero más enseñanza de lo que tiene y a lo mejor la manera de obtenerlo es con ese extracurricular sí sin duda este la pregunta es si la educación tiene por fin desarrollar las habilidades de la persona esa actividad extracurricular puede convertirse perfectamente de hecho sería ideal en la vocación y en la actividad que realice la persona sin necesidad y que sea una forma ideal o suficiente de formarse para vivir autónomamente con lo que hay allí también ese componente después comentabas que durante tu trabajo has montado una institución ¿no? un team tank o una ONG también que es un estado de derecho ¿verdad? ¿en qué consiste esto exactamente? ¿qué hacéis? ¿y por qué nace? mira tú sabes que yo lo defino como una red de amigos soñadores eso de un estado de derecho con un grupo de amigos alumnos míos en los años que eso fue que 2009 en plena época bueno del Chávez sano aún victorioso creamos una organización civil una asociación que tenía por objetivo bueno divulgar documentar también las violaciones las ideas de libertad y hicimos algunas investigaciones las que te acabo de comentar ahora sobre la independencia judicial a través de este análisis de esta aproximación cuantitativa de analizar cuántas veces realmente las personas ganaban y cuántas veces ganaba el estado o otras investigaciones sobre el poder electoral sobre las expropiaciones una investigación fue sobre la cantidad de expropiaciones que se había cometido hasta el año creo que 2010 expropiaciones pero también rescates de tierra requisiciones intervenciones de empresas nacionalizaciones lo llamaron de diferentes maneras que tuvo por objetivo bueno concentrar además el poder económico en el estado que más que eso era quebrar al sector privado para que justamente pudiera pudiera depender como como depende ahorita este entonces creamos esa esa realización enseñadores siempre bueno varios de mis alumnos ya son profesores bueno fueron mis profesores también y no son de los fundadores y pero luego se ha venido siempre como como reinventando con con nuevos también miembros alumnos y eso ha hecho que estemos ahorita dedicados al área de la libertad educativa ya que vimos esto en Venezuela en las zonas más pobres de Venezuela en Petare nos fuimos a investigar a una ciudad en el interior del país te digo el equipo de un estado de derecho renovado se mantiene investigando justamente esto es una cosa que los liberales no ven siempre en el tema de la educación a un pueblo que está en el interior como a 230 kilómetros de Caracas Montalbán de Carabobo y establecimos allí una estación científica estamos investigando qué es lo que pasa ahí y fíjate un dato rapidito hay 13 son como 4.000 niños en edad escolar 3.000 niños en edad primaria hay 3 escuelas todas públicas este año fue que abrieron una privada y es de una para que le dieran la autorización es de una persona que tiene relación con el chavismo con el gobierno pero el estudio que hicimos fue de el 2022 de julio eran 13 públicas encontramos 63 microescuelas privadas pagas en Montalbán y hemos visto entonces con los experimentos que hemos llevado adelante con con esta organización hemos bueno creamos una red o ayudamos a formar una red entre las diferentes microescuelas y estamos en un en un proceso de verificación de análisis de conteo de los resultados de esa de ese subsistema educativo espontáneo que ha surgido que es el que narra en otros lugares el profesor Yis Tuli y fíjate que le hicimos exámenes que varios de los alumnos participaran en son unos exámenes que hacen a nivel nacional en la universidad venezolana y una fundación privada que se llama Motores por la Paz que hacen unas olimpíadas de matemática y lengua a nivel nacional el año pasado fueron como 50 mil alumnos este año seguramente es más y escribimos un grupo de los que van a esas casas de tareas dirigidas microescuelas y terminaron teniendo un desempeño aunque la muestra era muy pequeña y es justamente una de las cosas que vamos a ampliar un desempeño por encima de las públicas y es que nosotros lo hemos visto las maestras asumen una actitud de bueno justamente de formar de manera individualizada al alumno y eso genera además es como una especie de tutora de mentora bien bien que se ve bien bien interesante los niveles de satisfacción de unos y otros son altísimos con lo que estamos haciendo experimentos experimentos de sinergia social teniendo como ciudad piloto como laboratorio lo que pasa en esa zona que es una zona muy muy pobre y empobrecida en Venezuela yo creo que en Latinoamérica debe estarse repitiendo en muchos lugares y bueno esa es una de las actividades y de las cosas que hay un estado de derechos sí comentabas también antes que Venezuela ha pasado ha sufrido o lo has visto pasar a través de un camino de servidumbre este concepto no sé si lo acuña pero por lo menos lo populariza Hayek con su libro entonces mi pregunta como alguien que ha vivido el camino de servidumbre es si crees que Hayek lo refleja correctamente que es lo que pasa con los países cuál es ese movimiento hacia el totalitarismo de los países mira que lo más importante en ese camino es la pérdida del estado de derecho de la institucionalidad de la ley o del derecho a través de la ley un ley que normalmente crece aumenta esta legislación legislativa pero también es una ley que bueno pretende regular yo creo que un abogado y un abogado constitucionalista le da una visión a camino de servidumbre interesante diferente porque ese es un libro de economía no de ciencias políticas tampoco de derecho tampoco era un libro de Hayek entonces hay que analizarla de diferentes perspectivas en Venezuela desde el punto de vista jurídico que es el que yo conozco trabajo estudio obviamente que también la información que sé el conocimiento que tengo ya sobre desde el punto de vista económico es que ese camino de servidumbre se recorrió en Venezuela no empezó con Hugo Chávez sino que venía como te decía cinco años antes ya Venezuela era el país que tenía menos libertad económica y eso justamente fruto del estatismo del intervencionismo y de allí bueno como te decía este venezolano Carlos Rangel por allá por 1983 en la actualización del petróleo después del 76 ya anunciabas que esto iba a terminar en una tiranía que iba a ser verdaderamente cruenta como efectivamente bueno ocurrió Camino de Servidumbre es un libro mira es un libro que deben leerlo los españoles los jóvenes españoles porque ese incremento de intervencionismo va degenerando cada vez más ya ustedes han visto el abuso de poder desde el gobierno o de ciertos gobernantes lo están viviendo de cerca las protestas que hubo recientemente nosotros los venezolanos mismos obviamente ha reflejado ahí la intensidad de lo ocurrido acá en relación con lo que pasó en Venezuela es muy pequeña en Venezuela hubo manifestaciones de millones de personas toda la autopista llena por por meses todos los días hubo cerca de 200 muertos en las represiones llevadas adelante por durante las protestas o sea el camino de servidumbre se recorrió y empezó y ustedes yo te decía mi ley cuando llega ya a Davos y dar la charla insiste ustedes hablan de justicia social así de esaño pero nosotros los argentinos ya venimos escuchando de esto hace 80 y eso no funciona es malo el Estado es el problema no vamos a intentar utilizar el Estado para resolver el problema que es verdaderamente él algunos se molestaron y bueno ya sabemos todo ese discurso de mil leyes para hacer un club de lectura el tema es que él lo plantea es su historia yo te digo los venezolanos los argentinos tuvieron 140% de inflación los venezolanos tuvimos millones de inflación o sea que nos los conocemos y los sabemos bien y si se cumple ese libro fue escrito en plena guerra como una advertencia bueno aquí está dedicado a mis amigos socialistas de todos los partidos es una advertencia también a los ingleses a occidente que 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 dice mi ley está en peligro porque ha perdido sus valores en camino de libertad están esos valores sí sí totalmente bueno y otra de las cosas que habla mi ley es sobre eso sobre que ellos mismos lo de la justicia que no es la justicia social que no es justicia ni es social y que ellos mismos son parte del problema y que hay que dejar al empresario que que trabaje que eso también intuyo uno de los grandes problemas de Venezuela la obstaculación obstaculización a la función empresarial que aquí en España lo estamos viendo cada vez más y más entonces como alguien que conoce también bien España ¿te preocupa España también en esto? ¿ves ahí muchos matices muchas analogías entre bueno no tanto analogías sino comparaciones o cosas similares que está haciendo España que estaba haciendo Venezuela hace unos años? me preocupa mucho me preocupa mucho veo muchas cosas parecidas obviamente la mayoría no al nivel que llegó a Venezuela pero otras preocupantes sí sí me preocupa mucho el intervencionismo y el apoyo me sorprende la forma como esta generación de profesores españoles han logrado explicar y llevar el liberalismo más allá y desarrollar la escuela austríaca piensa cuántos son hay varios y argentinos también latinoamericanos pero España sin duda que es un un femillero por un lado pero por el otro lado son una minoría en Venezuela se decía que los liberales cabían en un en un carro en un un coche Fiat tres atrás y dos adelante que pero mira eso ha cambiado muchísimo a todos los niveles yo no sé si España ha llegado el momento pareciera que todavía no pero sí sí me preocupa y seguro que en Argentina también se decía lo mismo y ahora ya las cosas ahora ya pasó a ser parece que parece que lo que hace falta para que cambie es que las cosas se empeoren lo que hace falta para que nazcan más liberales más gente se convierta el liberalismo es que las cosas se empeoran ¿no? no sé pero bueno pregúntate de Hayek Hayek, Mises todos vivieron justamente la persecución totalitaria y de allí es que entonces bueno va saliendo pero es que ese proceso ese proceso Eduardo es inevitable y ese proceso es además un proceso que si bien pareciera que está el freno ese freno es el que enseña a corregir a rectificar y avanzar más rápido o sea yo creo que el futuro es una ciudadanía libre porque fíjate tú te imaginas a tu nieto todavía aceptando el papel moneda fíat o sea teniendo bitcoin o sea dentro de 50 años ¿quién va a pensar en un dinero estatal porque la ley diga que es de curso legal? cuando hay otros bienes otras mercancías que son maravillosas para intercambiar y que no pierden el valor como obviamente lo pierde el dinero fíat entonces eso eso va a potenciar la libertad ciudadana de una manera bueno es contar con el dinero posiblemente algún país escoja que el banco central establezca las monedas digitales o la impongan pero ¿por cuánto tiempo? o sea la humanidad va cada vez a niveles mayores de libertad yo creo que esa tendencia que existe Pinker la desarrolla muy bien en cuanto a la violencia y en general en defensa de la ilustración también lo pone en evidencia entonces esos errores son necesarios para poder avanzar mucho más porque aprenderán los españoles por cabeza ajena es decir por lo que pasó en Venezuela o por lo que pasó en Argentina ahí te pregunto yo a ti yo creo que la gente no aprende por cabeza ajena yo creo que es muy difícil la única manera de aprender es vivirlo bueno es un detalle si no es decir ya estaríamos en una sociedad no sé completamente avanzada ¿no? porque por experimentos fracasados hemos tenido y seguimos teniendo y seguimos teniendo siempre siempre hay una nueva élite que se cree que ellos sí que van a poder imponer el socialismo correctamente no como los los anteriores pero mira y allí es donde es tan importante el tema educativo que los liberales olvidamos porque ¿qué es lo que le venden a los niños desde chiquito? porque los papás le dan la cabeza de sus hijos al Estado al gobierno le venden que el Estado es bueno que el Estado protege que el Estado ayuda que el Estado es especial solidario los más pobres que el Estado es necesario que si no nos agarraríamos a golpe y yo veo a la gente en la calle y uno bien coopera y uno es bueno o sea que nos vamos entonces las grandes empresas se van eso es lo que le venden a los alumnos y mira yo he visto obviamente el programa que se aplica a Venezuela con un tratamiento total pero es que para dar para explicar a los muchachos del segundo año de eso es decir en bachillerato de Venezuela la evolución en los programas venezolanos utiliza a Engels para explicar la evolución citan dos párrafos a Darwin y después diez párrafos de Engels el libro de texto obligatorio pero búscate como es aquí en España no debe ser muy diferente ¿viste? Bueno están cambiando bastante los libros de texto es verdad en los últimos años siempre veo varias quejas al respecto ha habido varias quejas es que no 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 entonces mencionabas que mucha gente piensa que que eso que no se puede vivir sin Estado entonces la pregunta que te quería hacer que es una de las preguntas pues más más controvertidas ¿no? dentro del libertarismo de los defensores de las libertades ¿puede haber leyes sin Estado? ¿puede haber orden sin Estado? Bastante no te voy a decir que total ni ni en todo caso somos nosotros los que le vamos a responder y mucho menos los que le vamos a vivir posiblemente habrá orden sin Estado en que en cinco generaciones en seis en siete es posible ahorita o sea obviamente que 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 lo veo difícil porque los cambios no son abruptos si bien hay un momento que va abarcando fruto de los errores uno aprende bueno el proceso sin duda yo creo que 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 es largo pero poco a poco se se va se va avanzando hacia ese camino por eso que a mí me parece que esto de dedicar a la difusión y a la investigación sobre la libertad es una es una misión es una empresa de vida es un sentido de vida importante porque es por el bien de la humanidad entonces tener ese sentimiento además es como tener una razón también para para vivir hay que hay que vivirlo para entonces entenderlo y verlo también desde esa perspectiva más más personal más emocional que meramente teórica obvio ahora Antonio hay una pregunta personal que te quería hacer pues he leído uno de los discursos que diste a tus alumnos de Venezuela entonces quería preguntarte Antonio ¿eres un fracasado? no te imaginas la vergüenza de mi socio cuando yo salí con ese discurso que comencé con fracasé ajá lo que yo no soy no para nada yo soy una persona feliz como no tienes idea tengo unos hijos preciosos maravillosos que están aquí en Madrid por eso es que que vengo tanto o sea tengo mi esposa totalmente logré objetivos académicos profesionales para nada económicos o sea feliz pero cuando tú lo ves en el contexto de Venezuela yo lo aclaro bueno soy el porcentaje mínimo de la población que no está en pobreza en pobreza y el 46 que es el 94% y en pobreza el 50 56% que esos números puedan bajar o subir realmente muestra lo que es Venezuela te hablaba de que en Montaluzán de Carabobo estamos haciendo todos estos análisis educativos y las familias pagan por la educación bueno esas familias cocinan a leña porque el gas es monopolio estatal el gas doméstico primero no está en tubería y como está tan alejado es con bombonas de gas doméstico el único que las vende y distribuye es el gobierno PDVSA y no hay pasa años sin gas doméstico o sea que en situaciones de pobreza como esa ocurre ¿y qué es eso de la felicidad diacrónica que también hablas de en el en el discurso con lo que todos hemos fracasado en Venezuela el país ha fracasado y con él fracasó todas las las personas sería hasta vergonzoso no haber fracasado en Venezuela porque el grupo que no fracasó que es pequeñísimo vive justamente de para 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 parasitar y explotar a los venezolanos y a los recursos de esa de esa tierra pero lo de la felicidad diacrónica que tiene que ver con esto es la felicidad que a diferencia de la sincrónica se va construyendo poco a poco poco a poco en el día de manera que es una buena historia que contar leyendo un físico John Carroll en un libro que se llama que seguramente fue Capella que lo recomendó en algún momento y yo lo compré hace algunos años planteaba las diferencias de la felicidad diacrónica y la sincrónica utilizaba Carl Sagan y fíjate que la felicidad diacrónica es cuando uno está contento feliz orgulloso de haber obtenido logrado alcanzado una meta un objetivo que te habías propuesto que mientras más difícil el objetivo incluso eres más feliz al alcanzar la meta que trabajar hacia el objetivo además le da sentido a tu vida entonces nada en esa oportunidad que los alumnos que se graduaban quería bueno hacerle transmitirle que buscaran esa felicidad diacrónica no solamente pasar el buen rato que sería sincrónica tomarse una cerveza compartir con los amigos sino sentir más bien que tienen una historia de vida bonita buena de la cual estén orgulloso contar dejarles a su a sus hijos a su la felicidad la felicidad de pensar que cuando estés en el hecho en tus últimas horas me hagas y decir ha poseído una vida buena algo así sería esa es y me gustan mucho los indicadores que has utilizado lo primero que has nombrado ha sido hijos mujer familia entonces esto no es un tema del que te he escuchado mucho hablar pero me gustaría saber tu opinión que parece que cada vez la gente se replantea más el tener hijos dice no voy a tener hijos porque me va a quitar horas del trabajo no voy a tener hijos porque no la carrera no voy a tener hijos porque no voy a poder hacer tantos viajes que le tienes que decir a esa gente crees que ese análisis que haces incorrecto crees que los hijos traen una felicidad difícil de cuantificar o no a cada quien lo suena si tú me lo preguntas así en general uno intentaría responder en general y con la teoría y cuál es la pero te lo digo te lo respondo tomando en cuenta las historias personales a mi hija le ruego que salga embarazada no quiere y me dijo que no hablara de ella aquí en el en este en esta entrevista pero le ruego que salga embarazada sería el abuelo ideal entonces creo que te respondo pero cada quien decide cada quien eso desde luego si mi hija está tomando su decisión pero 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 es un poco como parece que la gente ha dado un poco como Darwin Darwin en su día para decir si se casaba o no hizo una lista de pros y cons y al final le salió que se casaba pero hizo la lista de bueno si me caso me va a quitar tiempo porque voy a tener que dedicarle tiempo a la mujer pero a la vez me va a ayudar a escribir y eso me va a hacer ganar tiempo de tal pues parece que la gente algo tan frío pero lo hace ¿no? porque no es raro escuchar por lo menos aquí en España no sé cómo será Venezuela pero aquí en España escuchar de no yo no quiero hijos porque a mí lo que más me gusta es viajar o yo no quiero hijos porque me quitaría mucho tiempo lo que sea escuchas a gente como tú que la manera de mirar si ha sido feliz o no en su vida es lo primero que piensas en los hijos y es que al final parece que haya algo no cuantificable que te da la felicidad el tener hijos mira yo les recomendaría a estas personas que piensan así de lo racional en vez de lo emocional que se leyeran a Jonathan Hyde que seguramente también fue Capella el primero al que escuché que lo recomendaba en la mente de lo justo y ahí te das cuenta él utiliza un símil de lo más de lo más interesante que la relación entre la mente lo racional y las emociones que es la intuición es como un elefante y un jinete el jinete del gran elefante básicamente lo que está es la razón y básicamente lo que está es para justificar las decisiones que tomó el yo irracional la pasión la emoción que realmente es lo más importante entonces el que haga una lista y no se case porque está enamorado la verdad es que es mejor que no haga la lista se quede tranquilo que ya le llegará el momento creo yo y también que algo que parece tan tontería pero parece que podemos decir que el tener hijos el ser padre es también una institución al final todos por necesidad todos nuestros antepasados lo han hecho entonces es un poco de también por precaución igual lo mejor es hacerlo y visto que todos nuestros antepasados como mínimo lo han tenido que hacer o sea que parece que por respeto un poco a la institución esta de tener hijos que al final forma la institución más grande de la familia sí obviamente también se puede ver desde esa perspectiva pero cuando tengas tus hijos ya tú te vas a dar cuenta que todo el que papá lo sabe el mejor momento es cuando vio por primera vez la cara la boca las piernas de su hijo de su hija que eso es algo como tal y las mujeres lo saben están muchísimo más claritos que nosotros bueno que hay un tema interesante que tiene que ver con la libertad educativa y aprovecho de decirlo yo me he dado cuenta de algo interesa más a las mujeres que a los hombres fíjate que en las sesiones que tú tienes para hablar del liberalismo o que yo tengo para hablar del liberalismo la mayoría son hombres porque a las mujeres les interesa más lo concreto no tanto la parte teórica con el tema de la libertad educativa que es un tema desde el punto de vista fundamental para la libertad no solamente porque bueno evita el adoctrinamiento de inicio sino porque es el funcionamiento del mercado o sea libertad de elección libertad de emprendimiento las bases como tal está ahí en pocas palabras hay que buscar más la acción para llamar la atención también en cuanto a las ideas liberales de otro no solamente de la teoría sino de la práctica en eso las mujeres son muy muy hábiles tienen esa capacidad y yo lo he visto con la libertad educativa que sirve muy bien para comprender explicar despertar el interés por las ideas de libertad sí aquí por ejemplo en España la figura más reconocida en la defensa de la libertad educativa es Laura Mascaró a quien tuve la suerte de entrevistar y efectivamente como su nombre indica es mujer así que sí puede que yo la sigo también la entrevisté hace hace un tiempo espectacular su libro y su trabajo Antonio aquí al final de la entrevista siempre hay dos preguntas que hago y la primera es si nos podrías recomendar cinco libros cinco sí ok ya que me dedico al derecho primero Bruno León y la libertad y la ley si son abogados y no han leído Bruno León y la libertad y la ley que es un conjunto de escrita pero de charlas que él dio conjuntamente en unos congresos con Hayek y Friedman la libertad y la ley es interesante hay muchísimas más obras de él yo conozco pocas alguna se está traduciendo del italiano sé que se está trabajando ahí un libro Bruno León bueno ya te recomendé para dejar dos listos los de Steven Pinker tanto en defensa de la ilustración como los ángeles que llevamos dentro que trata sobre la violencia recomendaría a 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 el gran cuadro y recomendaría un libro del profesor Klaus Yaffe que se llama ¿Qué es la ciencia? porque dejan evidencia algo que hemos olvidado los abogados especialmente y los que hacen el derecho y la ley que es que no nos estamos dando de él los efectos en la práctica de la legislación entonces ¿Qué es la ciencia? Simplemente hace recordar las ideas principales de el concepto de ciencia desde Galileo es contrastarlo con la realidad y eso da lugar a un cambio de paradigma en el derecho importantísimo porque hace un derecho que ya no solamente es interdisciplinario que toma en cuenta otras áreas de conocimiento como todo conocimiento científico siempre es conciliente y interdisciplinario sino también empírico que tenga que ver con la realidad y la teoría de derechos humanos por ejemplo que te decía tanto daño hace y ha hecho solo dejará de hacerlo si se contrata por ejemplo con la realidad de que si es los Estados siendo los que educan lo van a hacer mal y siendo los que curan o siendo los que protegen a los desempleados o los que garantizan o ayudan a los enfermos o a la vejez siempre lo va a hacer mal con lo que diría esos esos cinco muy bien muy bien y la segunda pregunta que siempre hago si pudieras tener una conversación con cualquier persona de la historia ¿con quién sería? wow me agarraste con esa pregunta con mi papá murió hace seis años me quedaría conversando día con él muy bien wow estupendo genial Antonio si a la gente le ha gustado la entrevista le ha gustado lo que dices quiere seguirte quiere saber más de ti quiere leerte ¿dónde puede hacerlo? soy malísimo con las redes sociales o sea realmente pésimo pongo fotos que no están bien encajadas que están borrosas movidas pero suelo poner ahí las cosas que me llaman la atención y que me parece interesante para construir una sociedad liberal allí me refiero a x twitter y a y a instagram llevo unas cuentas normalmente las dos cosas las publico en una y otra y es más por 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 transmitir esa esos valores que que por otra cosa soy bastante penoso entrovetido tímido pero y en clases clases yo soy amigo normalmente mis alumnos son mis amigos de hecho bueno son así mis amigos han sido alumnos es una buena forma también de 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 hacer contacto conmigo muy bien muy bien pues Antonio muchas gracias por tu tiempo espero que hayas disfrutado la entrevista y que vuelvas pronto por el canal mira encantado además de que me ha gustado esa última pregunta que me hiciste si si y a mi tu respuesta de las mejores que he escuchado un abrazo adios un placer